Hoy vamos a hablar de los perros polares y vamos a hablar de los perros de la Antártida, del perro polar argentino y vamos a tener el orgullo de tener en nuestro programa al General Nuevo Whiskas Pouch, tiernos trocitos cocidos al vapor con una deliciosa salsa irresistible para el paladar de tu gato. Chao, al fin. Ocho de cada diez gatos prefieren Whiskas y el tuyo dale Whiskas Pouch y comprobalo vos también. Pasan los años, cambian nuestro pasatiempo, que nuestro mejor amigo nunca cambia. Geriox, primer medicamento geriátrico para perros y gatos. En la década del 50, los perros polares surgieron en la Antártida de unas compras que se hicieron de diferentes razas. Con el devenir del tiempo se generó un biotipo que duró hasta 1993. El Tratado Antártico eliminó a los perros de toda la Antártida y terminaron en Ushuaia. Vamos a saber qué pasó con ella. Los perros llegan a la Antártida en el año 1950. Los compra el entonces coronel Pujato, los compra en Alaska, en Groenlandia, para su expedición del año 51. Esos perros fueron transportados en buque y fueron los primeros perros polares que tuvo la Argentina. Los perros estuvieron primero en San Martín, la primera jauría, que eran 30 perros. Posteriormente, pasando muchos años, al mezclarse las razas, esos perros crearon prácticamente un nuevo tipo de raza polar argentina. Eran perros robustos. El perro fue siempre el gran amigo del hombre en la Antártida, hasta que llegaron los vehículos. Y donde había un perro, el hombre se sentía seguro. El perro le advierte de los peligros. El perro llevaba carga. El perro era, cuando el hombre se sienta en soledad, una caricia era destinada al perro. Realmente un fiel compañero. En 1991, cuando se hace la revisión del Tratado Antártico, después de los 30 años de la firma, los países determinan en instalar un protocolo que va a regir todo lo que es la cuestión del medio ambiente. De hecho, se llama el Protocolo de Protección al Medio Ambiente, o Protocolo de Madrid, al Tratado Antártico, en la cual una de las especificaciones era que debían sacarse todos los perros o especies introducidas que no sean autóctonas. Entonces, Argentina decide, en dos etapas, retirar los perros del continente. La primera lo hace de la base Antártica Esperanza y al año siguiente de la base San Martín. A los perros se les trató de dar una ubicación muy parecida al ambiente geográfico y climatología que se vive en la Antártida. De hecho, la primera tanda de perros fue a Ushuaia y al año siguiente fueron a Puente del Inca. Puente del Inca, Punta de Vacas, hay a Gendarmería, la compañía de cazadores de alta montaña que tiene el ejército. Así que se distribuyeron en esos dos puntos geográficos que tienen cierta similitud con la Antártida. A la hora de desparacitar necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. No deje que los mosquitos lleguen a su casa. Pipeta Power Ultra. La pipeta que además de ser ultrapulguicida y garrapaticida, es también ultra repelente de mosquitos. Ultra protección contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Usted se preguntará, ¿quién fue el General Leal? El General Leal fue, cuando Coronel, el primer argentino que llegó al Polo Sur y que parte del trayecto, una parte trascendente, la hizo con perros. Él mismo nos lo cuenta. ¿Cuál era la misión de los perros en la expedición al Polo? Era una misión de sacrificio, porque ellos iban a cinchar, iban a jorrobarse, iban a sufrir, pero no iban a llegar al Polo. Ellos tenían que acompañarnos para buscar una subida al Plató Polar. Una barrera que tiene 500 kilómetros de frente por 500 al fondo. Esa barrera va subiendo despacito, hasta que a los 500 kilómetros choca contra el continente y ya empieza a levantarse. Esa subida iba a ser el primer obstáculo bravo que íbamos a tener en la expedición. Para eso necesitábamos los perros. Con una trina de perros pueden subir por lugares donde a lo mejor no sube un vehículo. El último día, según los cálculos, estábamos a 45 kilómetros al Polo. Habían pasado 44 días donde ni la cara nos la bajó. Me acerco. Digo, che, Moreno, vamos bien. Me mire, dice, vamos a chocar con el Polo, mi coronel. Ahora nos caminamos unos 90 kilómetros y baja la nube, blanqueo, blanqueo se llama. Y paramos un rato. Hasta después ahí se levantó el todo. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Por ahí empezó otra vez un poco de blanqueo y seguimos caminando. Ya debíamos estar llegando. Porque de acuerdo al topógrafo que yo lo llevaba al lago. Y un padre me dice, mi coronel, usted ve una mancha negra allá. Una mancha negra. Seguimos avanzando y vimos otra mancha más adelante. Habíamos entrado en la pista de aterrizaje que tenía la base norteamericana. Si eso no era chocar, lo invitamos al jefe de base norteamericano a que viniera al acto en el cual hiciábamos la bandera en el mástil que habíamos dejado en el Polo Verdadero en ese momento. Después cantamos el himno y dimos oportunidad. Y elegimos para volvernos nuestro norte. Porque en el Polo Sur todas las direcciones son norte. Para nosotros, pues allá estaba la Argentina. Ese era nuestro norte en el Polo. Por ahí salimos. Colotrin, de laboratorio John Martin, es una verdadera revolución en la historia de la artrosis, económico y confiable, con una fórmula única en el mercado. Colotrin. El acuarismo es un hobby verdaderamente maravilloso. A nadie se le ocurriría pensar que porque hay acuaristas se extinguieron los corales en el Caribe. Sin embargo, algún irrisorio trasnochado lo ha dicho alguna vez. Los acuaristas tienen una norma. Los peces son exclusivamente de criadero. Y además hay que adoptar todas las normas para su tenencia absolutamente responsable. No se tiene una cosa, se tiene un ser vivo. Y así lo dice nuestro segmento de acuario. Nadie sabe si los peces piensan. Si pensaran y pudieran hablar, elegirían Schullet. El de las clásicas escamitas. Una fórmula para cada necesidad. Para que tus peces luzcan saludables y coloridos. Schullet. El alimento para peces. Los mejores fondos para utilizar en una pecera donde se instalen filtros biológicos serían los de canto rodado. Un canto rodado con un tamaño no demasiado grande ni demasiado pequeño. Entre medio centímetro y un centímetro de tamaño de las piedritas sería el ideal. Llegó el momento de la despedida. Gracias en serio por escribirnos, gracias por llamarnos. Gracias por entrar a nuestra página web www.drromero.com.ar y gracias por portarse bien y ser cada día más amigos.